Este 6 de enero de 2020 comienza la zafra de manera oficial en los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. Voldemar Navarro, encargado del ingenio, el general de Copeagri RL, precisó que ya tienen todo listo para este proceso. El tiempo ha pasado muy rápido y se nos acerca la fecha, el inicio de la próxima zafra. Hemos venido caminando con procesos que son claves para ejecutar esos procesos, tanto a nivel de agrícola, a nivel de industria y a nivel de productores. Estoy refiriéndome específicamente a lo que tiene que ver con todo el tema mano de obra, con todo el tema de transporte, entre los diferentes centros de acopio y evidentemente con todo lo que es la preparación de la industria para estar listos. Eso sí, detalló que para este año se espera una disminución en la cantidad de toneladas en comparación con el 2019, pues proyectan unas 275 mil, 15 mil menos de la última que fueron 290 mil. Tenemos una disminución que está asociada, la estamos identificando un poquito, bueno, primero a temas climáticos y segundo a que este 2019 hubo o hay, hubo en realidad, incertidumbre en la situación de la caña en relación al tema de precios y otra cuota. Entonces ese impacto afectó un poquito lo que fue el manejo de cultivos, el tema de fertilización sobre todo y creo que eso está impactando un poquito la estimación de la producción para esta zafra que viene. Ya se cuenta con todos los permisos para iniciar este proceso. Estamos en una fase ya de maduración, más bien a nivel interno de la cooperativa, estamos trabajando con la aplicación de madurantes en algunos lotes, estamos con los trámites de los permisos de quema a nivel interno, a nivel de productores también y pues esperando, esperando que la caña en este mes de diciembre pues tenga una buena maduración y logremos arrancar el 6 de enero con una buena concentración de azúcar. Se espera que no haya ningún atraso y que se inicie con normalidad.